¿Cuál es el canal? Pupix punto... eh... Pupix K punto K punto Pupix K punto Puu de Puu P P Y X K Y punto Pero K a lejos K a lejos Me Mano Yo soy malo en platforming Yo soy malo en platforming Tengo Tengo No, 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 no Me lo llevo mal Le digo que no baje Me S Полto Le doy Tengo Me No No Ya no Tengo K Baju Mira, llamar, todo esto Son sistemas Yo puedo ir a cada uno de estos puntitos que hay por aquí A cada uno de todos estos So this game's better than that shit bro Me mejor que hot Ah, miralo, miralo si quieres ¿Dónde estás mandándome? Carlos, Carlos me está diciendo rango madera Ah, ok Carlos, si yo te lo digo yo, bueno, no me moleste, like, yo no hago los videos para hacerme bucuras ni nada de eso Ah, mira, no me moleste Bienvenido por el mar del sur de la zona de salida, este Norte de Juegos, el Rampo de la Sorte de Juegos, el Mundo de la Sorte de Juegos y el Norte de Juegos, el Norte de Juegos, el Norte de Juegos y el Norte de Juegos. ¡Vamos! No hay gravedad, este planeta está muerto, creo. No hay gravedad, este planeta está muerto. 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 No hay gravedad. 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 No, 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 no. Ya te has to look at the camera. If you want to watch the video, why would you? B Oklahoma. Wab mismo. If you lost the coverage and many deaths. Janal, you're playing GTA. I'm not playing anything because I won't play. Yo quiero ver a mi vida Esta es la unico que me falta, termino en ti Ya, yo tengo a brazo, termino Deja, no contesta, me cago en la puta vida de Yaobi Yaobi ¿Que es este huele bicho? Jajaja ¿Qué es esto? ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! Música zenol Yo quiero hacer los mics Pue, gusto, no Solo hay mic que tu naciste por el culo tu madre Es de yaobv Jajaja Jajaja ¿Qué es yaobvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Bye como yo ahora mismo ok, ok, caro esta gocecita cabrón que creí este negro este cabrón tiene transeta negra esto fue hace los años por la alemana buenísimo